Hoy te he visto Con tus libros caminando Y tu carita de coqueta Colegiala de mi amor Tú sonríes Sin pensar que al mirarte Solo por ti yo estoy sufriendo Colegiala de mi amor Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí Colegiala, colegiala Colegiala, linda, colegiala Colegiala, no seas tan coqueta Colegiala, ven, dime que sí ¡Gracias!